Una nueva exposición en la Casa de las Tejerinas y estamos con una murciana, lo de murciana entre comillas, que es Juana Florido, Olvia Lula, artísticamente, y diciendo Olvia Lula, casi la primera pregunta obligada es ¿por qué el cambio de nombre? ¿Por qué eligiste este nombre? Pues por un viaje, un viaje que hice, a mí me gustaba pintar paisajes y entonces hicimos un viaje a Cerdeña, pero hace muchísimos años, y me impactó la costa Esmeralda, que está en la isla, y como me gustó mucho decidí cambiarme el nombre y me puse Olvia, y Lula vino después, por motivos así que no vienen ahora a cuento, pero me puse Olvia Lula. ¿Es más fácil para un artista tener un pseudónimo o no? ¿O da igual? No lo sé, no lo sé. Yo me lo puse porque me gustaba, me gustaba, y parecía cuando me llamaban Olvia me gustaba más que me llamasen así por este nombre que por Juana. Bueno, Olvia, Murcia, Gran Canarias, África, has recorrido muchos sitios, esos cambios, ¿por qué han sido debidos? ¿Por deseo tuyo propio? No. No, claro, no, no, es porque mi padre era militar y entonces pues estaba desplazando de un lado para otro y entonces todos los hijos que tenía nos iba dejando teniéndolo en un sitio, y a mí me tocó en San Javier, Murcia, a otros hermanos les tocó nacer en Sidifni, a otra hermana le tocó también en Canarias, y entonces pues hemos ido, nos ha ido tocando, nos ha ido tirando en paracaídas en cada sitio. Y de esos sitios que ayudarán a un artista mucho seguramente para su obra, como un escritor, a un pintor, ¿cuál te ha ido marcando? El de Sidifni, el de África, el de África, me marcó mucho y después también cuando vine aquí, cuando vine aquí a vivir hace cinco años a la costa del Sol, a Benalmadera, me marcó mucho la luz, fue cuando volví a empezar a pintar otra vez, por la luz, por los amaneceres, por los atardeceres y la calidez, la calidez del paisaje, y me impactó mucho. Y hablando de estilos y de técnicas, ¿tienes alguna preferida? Impresionismo, impresionismo, me encanta el impresionismo, vamos, desde siempre. Como esta obra que tenemos aquí, ¿no? Sí, sí, todas impresionistas, son óleos sobre lienzos y todas son impresionistas. He leído que te gusta mucho el motivo del paisaje, los niños y el agua, como estamos viendo en esta. ¿Por qué has elegido para esta exposición esa temática? Pues porque toda mi obra intento plasmar en los lienzos la sensibilidad, la tranquilidad, los espacios que no sean movidos y entonces lo que me transmite paz a mí y entonces intento que salgan en mis lienzos. Bueno, el agua, el paisaje que transmite tranquilidad si nos encontramos con una tempestad, ¿no?, por ejemplo. Pero es verdad que mirando tus cuadros transmiten eso, ¿no? Por eso, claro, momentos, sensaciones, yo te voy a decir, ¿qué momento y qué sensaciones puede ver el espectador en esta obra? Pues en esta obra intento pintar a un señor que está ya jubilado, un señor mayor, y está pues con sus recuerdos, está deshaciendo nudos, se titula deshaciendo nudos y está pues haciendo un poco, recordando toda su vida pasada, tranquilo y con el agua tranquila y él pues también relajado. Y aparte de esta temática, ¿qué otros temas has dibujado que te han llenado como artista? Pues los paisajes también. Ahora me estoy haciendo más figura, pero el agua, el agua, las marinas, pintar el agua también, me puedo tirar horas mirando a lo mejor los reflejos, los brillos del agua, intentar después pasarlo al óleo e intentar sacarle todos los matices y me gusta muchísimo. Te has encontrado en algún momento con algo que te gustaba, que querías reflejar y que te ha planteado dificultad, has dicho, aquí me he quedado un poco atascada en este tema. Sí, alguno, lo he dejado hasta muchos años parado, mirando a la pared, quieto y dejándolo ahí o colgado en algún sitio sin prestarle atención y después a los 20 años pintando otro cuadro, he sacado o paseando, he visto una sensación de un atardecer, de un reflejo, una sombra, y digo, esa es la sombra que necesito y volver a coger, montarlo en el caballete e intentar sacar lo que me hacía falta y no encontraba. Pero hay que te faltaba una luz, una imagen, porque al escritor le puede faltar la inspiración, que se dice una palabra, a ti te faltaba la luz, no la veía. Me faltaba, a lo mejor encontraba la sombra, pero no era el color de esa sombra que yo quería, la sombra de ese atardecer y no me servían los grises, no me servían a lo mejor los azules, tenía que ser algo más y lo encontraba y entonces intentaba ponerlo en la pintura. En esta posición que estará hasta mediados de febrero, ¿verdad?, para que el público la visite en la Casa de las Tejerías, 17 y 18. No sé, la gente, o qué nos puedes destacar de los diferentes cuadros, como has dicho, son diferentes imágenes, hay personas, hay paisajes, hay mucha agua, ¿qué se va a encontrar?, ¿cuántos cuadros son? Son 47 cuadros, hay figuras, hay niños, que me gustan mucho los niños, pintar niños, la espontaneidad de los niños y la mirada de un niño es lo más bonito que hay, por la limpieza y por la… son dulces y me gusta pintar niños y también hay marinas, hay paisajes de verde, de campo también, hay veredas de río y… ¿Y se pueden comprar tus cuadros aquí? Sí, 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 no están puestos los precios, pero el que esté interesado puede adquirirlos, sin ningún problema, sí. Se me ocurre decirte, a ver, ¿desde qué precio podemos encontrar?, por si me interesa alguno. Pues, no son caros, no son caros, intento que la gente, pues, que intente si quiere y le gustan mis pinturas, no son precios desorbitados, puedes adquirirlos, pues, no sé, desde, a lo mejor, desde 200 euros al más, que es más caro de todos, al máximo, creo que son 450, o sí, 450, 480 euros, ahora mismo no sé. Y hablando de esto, ¿tú crees que este mercado está bien de cara al público, tiene acceso hoy en día al arte, a la pintura? ¿Por qué siempre has dicho que es muy cara? Yo creo que no, yo creo que no, porque yo le dedico muchas horas a un cuadro, a una pintura, y me puedo pasar incluso un mes, un mes hasta que me acaba de… y horas al día de volver a pintar, volver a hacer, dejarlo que se seque, porque no pinto de húmedo sobre húmedo, voy haciéndolo con capas, dejándolo, y vuelvo, vuelvo a lo mejor al día siguiente, a los dos días veo que he estado húmedo, lo dejo, y vuelvo a pintar encima, y me puedo tirar a lo mejor un mes con una pintura. Cuando está hablando de estos precios, es que el trabajo también, el artista, está la pintura, ya como ha pasado, dicen que hemos pasado una crisis, ¿está la pintura hoy mejor que hace 20 años? ¿Ha evolucionado mucho? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo me he tirado bastantes años, 20 años, yo pintaba antes, hace muchos años, pintaba y lo dejé, dejé de pintar y ya me olvidé de la pintura, y he vuelto hace como cuatro años, hace cuatro años, cuatro o cinco años, he vuelto a retomarlo, y también estoy un poco que no sé como si se vende, si no se vende, si ha cambiado, no sé, yo por los amigos que tengo, si van vendiendo, si van vendiendo, si yo he vendido algunos también, y gustan, y al que le gusta el arte lo compra, y no mira a ver el precio, no es por metros, ni lineales, ni eso, si le gusta pues lo adquiere. Y de futuro, de aventuras, ¿qué planes tienes? ¿Vas a volver a África o eso ya es una etapa pasada? Pues es una etapa que me gustaría mucho, porque estuve en mi niñez, y siempre tengo muchas ganas de volver, para volver a ver los amaneceres y las puestas de sol, los colores terrosos de África, el polvo, o el, 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 pero bueno, ya llegará el momento, ahora de momento no me lo estoy planteando inmediatamente. Tendrás en cartera exposiciones, ¿no? Seguramente. Sí. ¿Querrás poner dónde? Sí, pues ahora tengo una en Madrid, estoy exponiendo en una colectiva en Madrid, en la calle Bertón de los Herreros, y bueno, estaría 15 días. Tendrás en cartera exposiciones, ¿no? Tendrás en cartera exposiciones, ¿no? Tendrás en cartera exposiciones, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.